¿Cómo limpio y desinfecto mi celular sin dañarlo? Con la declaración como pandemia al coronavirus por parte de la OMS surgen otras preguntas. Por ejemplo, ¿cómo puedo limpiar y desinfectar los productos tecnológicos que más utilizo en el día a día? Primero hay que dejar algo en claro. Hasta las fechas de instituciones como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dicen que no ha quedado documentado que el coronavirus tenga una transmisión a través de superficies. Aún así, existe cierta evidencia que sugiere que el virus puede permanecer en superficies por horas o días en distintos materiales. E independiente de eso, no es malo tener una protección extra si se trata de limpieza. Entonces, ¿cómo limpio mi celular sin dañarlo? Compañías como Samsung y Apple recomiendan únicamente hacerlo con el teléfono apagado, sin cables y con un paño antipelusa o que tenga una tela suave y seca. Ambas compañías recomiendan no utilizar productos de limpieza como el limpiadero o el típico multiuso. Pero, ¿qué pasa si quiero desinfectarlo? En ese sentido, Apple recomendó en su web utilizar toallitas húmedas que contengan un 70% de alcohol isopropílico para las superficies exteriores de tu teléfono. Mira este y todos los capítulos de Aliexpress en omageek.net. Nos vemos. ¡Gracias!